Estas navidades llegará otra de las citas deportivas típicas en estas fechas, el Festival de Gimnasia Lanzarote, en el que de nuevo cientos de niños y niñas participarán en un evento familiar que ha despertado gran ilusión en su 27ª edición. Estamos hablando de en torno a 750 participantes. Se desarrollará durante los días 19, 20 y 21, es decir, martes, miércoles y jueves de la semana que viene, en diferentes sesiones que arrancarán a las 6 de la tarde y que se prolongarán hasta las 8. Para el presidente del Cabildo es un honor, en su primer año como máximo representante insular, presentar este festival, al cual calificó como un espectáculo lleno de belleza, de plasticidad, como vemos en esa foto, y con coreografías muy bien trabajadas. Un acontecimiento deportivo que disfrutaremos durante tres días. Además, también tendrá un carácter benéfico con la portería Árbol Solidario. Lo que se promociona, al margen del deporte, es también la solidaridad de la ciudadanía participando en la aportación de alimentos o, en este caso, juguetes. En él participarán cinco clubes de gimnasia, el Tigotán, el Salitre, el Ayatima, el Tenesa Sol y el club de gimnasia Gimnos.